Todos los domingos son del pechugón. ¿Qué está, hombre? Ah, hoy las vamos a dar parrilla. Está que explota. En la parrilla de Nehuel estamos cargando ya pollito pechugón y una carne de short y beef para arrancar la picada. Hoy enlazado, los perros, antes de eso, suscríbanse a nuestro canal, denle la campanita para poder ahí recibir las notificaciones. Hoy voy a brindar con un campeón, loco. Hoy con nosotros en Papá Parrilla, no van a creer, pero sí, ya esperaban esto, Carlos de los Santos, Jara Zahir, sea de la suerte de esta vida, pero eh, profe, 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 hijo de... Hola, profe. ¿Cómo andaba? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos. Gracias a vos. Y acá estamos para compartir una linda noche. Sí, ¿verdad? Y lindo asadito, rico asadito. Rico asadito. Se huele bien. Se huele, sí, ya se siente. Sí, yo no uso más perfume, yo pongo asado. Asado, está bien. ¿Qué? Paso así. Me hacen así las chicas. Eso, ¿no? De todos los perros. ¿Te la antojas? Yo me pongo el tapa cuadril. Me cago atrás de la oreja y ya está, me voy de ahí. Bueno, profe, qué gusto, qué lindo momento, ¿verdad? Creo que se vinieron ahora otra vez. La verdad que sí fue una linda experiencia, un sueño hecho realidad. Porque los muchachos, todo el mundo soñamos cuando nos presentaron aquella vez. La primera reunión que tuvimos todos. ¿Noviembre? ¿Noviembre? Octubre. El 20 de octubre. Octubre. El 20 de octubre creo que fue la presentación. Y ahí todo el mundo soñamos, los jugadores, nosotros. Yo venía después de 20 años otra vez con la selección. Y justamente comentando con el Preci y Robert, le dije que con su papá ya obtuvimos una clasificación a una olimpiada y trajimos una medalla. Y ahora con el hijo me gustaría mucho conseguir otra clasificación, pero cambiar el color de la medalla. ¡Dejeta! ¡Vamos, vamos! Ese es el sueño que tenemos. En vez de plata que sea oro. Y la verdad que primera parte ya cumplimos, ya clasamos clasificados. El primer paso ya se dio. El primer paso. Pero fueron pasos duros, ¿verdad? No, no fue fuerte. Sí, es que son torneos muy competitivos, muy fuertes, muy intensos. Y generalmente en Chile me pasó la misma cosa. Yo pasé a ser el técnico, como era, intratable. ¿En serio? A todo le cortaba porque nos querían tener medio minimizados. Éramos la piedra en el zapato siempre. Paraguay es la piedra en el zapato y te querían llevar a... Siempre en el mal lugar. El irascible técnico Paraguay, el intratable técnico Paraguay. Así ya me decían, porque yo a la prensa no le daba mucha importancia. Ellos venían, le hacían declaraciones a los muchachos y sacaban lo que querían. Claro. Sacaban lo que querían para dejar mal parado a la selección. Entonces manipulaban. A mí un día me agarró, me hicieron un reportaje y yo hablé, estamos hablando del torneo, de la organización, porque pasamos, justamente un día pasamos por el predio del alto rendimiento de Chile y mire que había cinco canchas. Mire, y eso no es el alto rendimiento, tipo el Carden. Es allá. De Chile, cinco. Y acá no podemos entrenar. No, prohibido. Nos llevamos a una cancha allá, horrible. ¿Yupe no? ¿Yupe no? A Benetti. No, no se puede. ¿Y por qué? Sí, tenemos el mismo derecho, la misma. Claro. Somos sudamericanos, todos. Acá no hay. Y después le debemos entrenar a Brasil en el estadio, hombre. El pato, alfombra. Esas cosas, esas cosas normal. ¿Eso pasa? Sí, en primer día en Chile llegamos a un hotel. Cuando miré estaba Bolivia, estaba Venezuela en la delegación. ¿En el mismo hotel? En el mismo hotel. Le miré y le dije, mira, ojo, esos no están acá. O sea, yo quería estar con Argentina, con Brasil. Te puedo asegurar que es un hotel bueno. Pero estos dos que están acá, no sé. No sé si es bueno el hotel. Había sido que pasaba cinco metros la vía del tren pasada del hotel. Y llegamos a las 10 de la noche, 11 de la noche, entrábamos todos. Nos acostábamos a las 5 de la mañana y llegaba el primer tren. ¡Vamos! Y del crucero. Del crucero. Se ajustaban todos los trenes. Éramos la piedra en el zapato. En Chile y acá. Siempre estaban buscando, siempre estaban buscando cosas. Y yo siempre me pongo a pensar cómo fue, cómo está la organización. Y le dije, mira, señores, nos pone con Argentina primero y con Uruguay después. Ahí ya si vos perdías los dos partidos, estabas muerto. Sí. Con un partido perdida, ya está. Casi sentenciado. De seis sacamos cuatro puntos. De seis sacamos cuatro. Y se tambaleó ahí toda la infraestructura. Le ganamos a Perú y ya estábamos casi, casi adentro. Y ya empezó la, el tiro y afro que ya empezaron a dar vuelta. Y le dije, mira, de todos los equipos, de los cuatro que estábamos acá, en Paraguay y Perú, viajábamos a Caracas. A Caracas. Y Argentina y Uruguay se quedaban ahí, para jugar un poquito y después seguía otra vez. Ya llegaron allá, estaban allá, Brasil no se movió de Caracas. Así, el detallito es decir que uno dice, pero ¿por qué esta gente y nosotros Paraguay, para abajo nos trae? Claro. Un detallito que yo siempre manifiesto a los muchachos que... Que hay una traba. Que cierren en línea, que hagamos grupo, que hagamos espíritu de lucha al cien, que vamos a sufrir. Espíritu de sacrificio y espíritu de lucha tiene que estar al cien. Si no te llevan por delante, si no te puedes caer también, te puedes desmotivar, porque te están haciendo cosas... Es muy importante. Y ellos, o sea, más que... Siempre yo sostengo y sostuve que al Paraguay, cuando más les minimizan, se le está echando un bicho feo encima de tuyo, porque se va a levantar y te va a hacer cualquier cosa del Paraguay. Y eso sucedió con nosotros. Argentina medio nos minimizó, Uruguay nos minimizó y le pasamos, le atropellamos feo, Brasil igual. Y esa gente que quería medio minimizar, le atropellamos fuerte y estuvo muy bien los muchachos, interpretando perfectamente todo lo que estaba pasando. Y cerraron líneas y se metieron, le metieron, le metieron con todo y llegó a ser, según la prensa local y algunos, a una prensa internacional, Paraguay fue el equipo más regular del torneo. El más regular, el mejor equipo del torneo, porque tuvimos un rendimiento parejo y con ascenso. Con ascenso. Con ascenso. Entonces ahí, ese también hizo sal. La gente pensaba que iba a desinflarse el equipo, no al contrario, se fue agrandando. Se fue agrandando más. Y... Pero eso lo... Gracias a los muchachos. Eso... El grupo. No hay vuelta. El grupo. El grupo. Se comprometió a jugar los siete partidos, jugaron los siete partidos. Se comprometió a estar entre los dos primeros y trajimos el primero. En fin, son... Ahí yo dije, yo estoy ante un grupo honesto, profesional, con mucho futuro y posiblemente el... El... Un... Un grupo que va a dar un respaldo al fútbol paraguayo histórico, que van a poder pasar a ser historia. Como hicieron los chilaveres, los amarras, en aquella época que salieron campeón también. Por supuesto. Ellos salieron campeón hace 32 años. Claro. Fuchi Ruiziga y compañía, toda esa gente salió... En el 92. Y pasó a ser histórico ese grupo. Claro. Esa camada fue histórica. Entonces, esta camada... Esta camada... Esta camada... Esta camada es el... Nuestra futura selección que va a dar que hablar. Pues sí, yo no tengo ninguna duda. Ninguna duda. Porque es honesto, profesional, entrega total, de buen... De muy buen pie todos. No hay ahí... Y la mayoría de... Ya estamos viendo que la mayoría están en el plantel de primera. Sí. Y hay cinco que están afuera. De los cinco... De los 23, cinco. Tanto Enzo como Diego estaban jugando afuera y los tres que están en Argentina. Claro. Marcelo, JJ y... Y... Iván. Iván. Iván, son tres que están jugando ahí en plantel de primera de Argentina. De alta competencia, Iván. De alta competencia. Entonces, estamos muy bien. Comparando con el... Con el equipo de 2004, que todos eran sub-20. ¿Todos eran sub-20? Sub-20, la mayoría. Todas sub-20. Edgar Barreto y Erwin Ávaro, que venían de la sub-20, le convoqué a los dos en la sub-23. Entonces... Y así... Eran que... Gente que estaban... Algunos jugaban en reserva, pero muy pocos en primera. Muy pocos en primera. De esa época. De esa época. Por eso también... A mí... Me llega mucho ese grupo porque... Con muchos sacrificios. Con mucho espíritu de lucha. Muchos sacrificios llegaron porque no tenían esa experiencia que tienen los de ahora. Claro. Que muchos ya están jugando en un buen nivel en primera. Y otros están jugando afuera. Afuera ya están jugando con suceso, inclusive. Digamos. Entonces ya tienen hora de vuelo ellos. Ya tienen un respaldito, una falda de experiencia. Por eso yo confío mucho también en este equipo que... Que... Puede ser historia. Puede ser historia. Fideos, arrobas, porotos. Asado el tema. Una costilla. Más grande. Más grande. Más grande. De ta ve. Ese sí, el papá. Y encima es de shorty. Ahhhh... Belleza papá. De ta ve. Profe, ¿qué sentiste cuando te llaman otra vez? Tipo, 20 años después. No. ¿Qué estabas haciendo vos? No, yo estaba... A veces me iba a México. Viajaba mucho. Me fui con mi hijo. Fin de año me fui a un torneo porque... El finado que hoy cumple nueve meses. este que falleció mi hijo hoy él estaba como técnico en méxico y me llamó que quería que le llegue a su hermano a johan y jugó un torneo allá un torneo que se juega internacionales pero un torneo que juega a eeuu y méxico y los ganadores juegan entre sí me voy a ir de paso a lo con los amigos contacto y a veces tienes que estar preparando cualquier cosa actualizador actualizando mucha tecnología ahora de fútbol mucha tecnología y hay que respetar yo respeto mucho la tecnología pero no hay tecnología ni gimnasio que te dé al tiempo y distancia que requiere para un jugador o sea en el partido solamente los entrenamientos te va a dar el tiempo y el jugador a veces tiene que medir el tiempo que va a tardar aquel balón en llegar ahí y su distancia a ver si llega si no tienes tiempo y distancia después de caerse la lona ya con el rival antiparo que tal como fue ese momento lo que te pregunté no estamos ahí en méxico no está por acá no ruiz díaz fue que es nueense trinidense también de trinidad fue mi compor urano ahí estamos muy amigos de un de un sobrino también compadre y estábamos hablando un día en su casa y me dice posiblemente agarraba la que la subí que iba a soltar mi nombre claro iba a proponer le dije la primera palabra que iba a decir decirle que no hay problema si suelta mi nombre con mucho gusto y ahí pues ahí empezó todo cuando ya me llamó él me llamó nos hablamos y ya nos publicamos un acuerdo vino paulo roso tendrá participar en la reunión estuvimos hablando yo les comenté qué torneo era ese y que la elección de valores era fundamental hay que decir tenía que ser jugadores muy dinámicos muy vertical muy agresivos todos porque si no traes un honroso cuarto lugar entonces eso de correr dijo de que con gente así medio tranquilo que ya jugar medio al trote lento y todo todo se presentó todo se presentó ahí en el torneo hicimos intensos fueron contra uruguay con la argentina primero contra uruguay después de un 3-1 nos levantamos otra vez a perú se le apretó fuertísimo también ganamos el partido y ahí esa semana los mensajes no verbales que llegaba siempre que yo trato de interpretar siempre le comento a los muchachos de mina ocho días tenemos o sea jugamos un sábado con perú y le ganamos a perú domingo descanso domingo estuvimos viajando hacia hacia caracas pero descansamos lunes martes miércoles el jueves jugaba argentina creo que y ahí si ganaba a perú ya prácticamente entramos nosotros lo que sí qué más queremos la suerte campeona y está descansamos de tan de los tres intensos partidos nos dio chance de descansar lunes martes miércoles no jugamos porque cada tres días estaba jugando si descansamos todos el jueves viene la clasificación sin jugar y me da la posibilidad de guardarle a todos los ocho amonestados que teníamos porque brasil ya está ya estaba mirando de quién está amonestado contra chile saca la 4 y no juega contra nosotros automáticamente me voy a poder y no voy a guardar de guardar los ocho terminó el partido de chile y limpio todo entramos en la cuadra angular ahí se limpiaba todo pero todo eso vino a pedir de boca interprete el muchacho de este el único partido que perdimos contra quién fue contra chile un equipo eliminado y por qué periodo porque quisimos jugar trate lento no le metimos la el tambor así como veníamos haciendo con otros no pisamos la aceleradora no pisamos entonces mirá eso ya te data una otra muestra a ni que ya floja del error se aprende claro nosotros 4 a 1 de uruguay le dije mira yo prefiero perder un partido 40 que cuatro partidos 1 a 0 vamos a sacar provecho de este 4 a 1 porque fueron engañosos fue el resultado hemos vuelto a seguir la página porque era engañoso tres errores de nuestro y tres goles de uruguay y ahí se vino el marcador abultado pero los muchachos interpretaron y contra 3 1 estaba y nos levantamos ese 3-1 ganamos 4-3 otra vez son detalles que unen más grupo y que se se da cuenta el grupo que haciendo ese esfuerzo hay premios hay objetivos muy lindos claro y cuando se logra y si las cosas buenas fueran fáciles cualquiera va a ser claro de muchas cosas buenas son difíciles por eso no cualquiera hace entonces ellos vieron eso y contra perú también pero contra bolivia bajamos un poquito contra chile y ahí un equipo eliminado sin motivación sin nada chile porque estaba eliminado nos ganó y eso también aprendimos que no hay que regular ahí hay que meterle y si vino a brasil le apretamos feo a brasil no le gusta que se le aprete le respiran su oído acá en su espalda en su nuca socorro yo le digo cuando le le da espacio a brasil y te hace lo que quiere verdad a la gente que sabe jugar al que sabe jugar le da los dos tiempos que él necesita el parar y pensar allá te liquida bueno puede darle a uno vos sos talentoso mayor te puedo dar los tiempos al parar yo tengo que estar encima tú yo no te voy a dejar pensar eso si no antes hoy si si es posible antes de pararlo ya tengo que estar molestando tengo si no parar a pensar y tenerte cada pelota que es mejor si legalmente de trinidad de trinidad city la estación de estación del tren de trinidad sí para el tiempo de ahí cerca estaba la cañiza sotera hija de tres casas de la familia foc estaba cañiza sotera y nuestra familia yo vivía a villaguaraní y cerquita no más era ahí cerquita y nacimos todos los tres hermanos en esa tres hermanos tres hermanos que lo que su familia ha voltado de la cual como hacían el tallarín de 3 de puño legal de y que es cierto que tu papá fue uno de los fundadores de rubio jugador y fundador uno de los fundadores en lateral derecho y se adelantó a la época también él porque él siempre casi todos los hermanos manejamos las dos piernas el patear y él al derecho le obligaba que maneje con la sur de contra la pared punto todo el día para ser ambidiesto ambidiesto y en la cabeza todo eso se adelantó y casi todos sacamos desde la mayoría de esa mi diestro todos manejamos las dos piernas ellas muchas cosas nos enseñó pero exigente exigente era con los hijos no y cuáles en fin era un equipo un periodista nos dice me pregunto así cuántos son 13 todos vivos dice no todos casados ya después me la vivo yo he preparado una picada profe casi te conté algo pero no voy a contar porque mi abuelo tenía mucho mi abuelo tuvo 8 8 hijos y le dijo y todo con la misma sí pero con diferentes mujeres este toro hace el amor con diferentes con siete veces al día y le tocó a la señora escuchar viejo y y pregunto pero con la misma vaca no con diferentes vaca y escuchar escucha mi hija y sube estaba muy bien profe un capo ya sale la picada profe hay jueves para los dos métele métele probamos sí tuyo por favor para el campeón que es grande y decime qué tal está a ver qué qué puntuación si puedo estar ya en tu puedes preparar el asadito para el plantel si no cruzamos por ahí por el carde o por el estilo espectacular adiós bien que digo de carne chasqueña pero paraguayo clasificando de mí y después la una costilla y a ver si me da mi medalla de carne chasqueña de shorty beef especial que hacemos paparrilla rico de quien tiene cara santo casa yo termino con un papelado sello todo ahora le pongo en todas las verduras en el papel aluminio a la costilla al vacío a todo lo que sea verdura adentro vamos a hacer la receta del profe del bambino de bollita todo de hecho así de como de cama y le pongo la carne le enseñó o sea el morbella eleja ya que vamos a probar ese como sale vos lo voy a probar eh dirigilo a la parrilla así como dirigirle a meter la parrilla probaste pero el pollo este este ya está todo condimentado este de pechugón o bebé este también es sponsor oficial de nuestra querida selección a mi roja si profe vos siempre le tuviste hijo a Brasil ya siempre le tuviste hijo a Brasil me tocó cuatro partidos de los cuatro a él le gané empezamos ganándole en la 2004 le dejamos afuera a Brasil cuando eso ganamos 1 a 0 goles de vaca centro de Edgar y después nos fuimos ahí nomás a la copa américa con el mismo equipo su 23 nos fuimos a jugar a la copa américa nos dio la posibilidad de ir a jugar ahí para fogear un poquito y le volvimos a ganar a Brasil en la en la copa américa el único partido que perdió Brasil campeón fue Brasil y perdió con Paraguay era el segundo el segundo partido le estaba ganando en poco tiempo porque en enero no te marcaron ahí ellos si o si hablaron de me comentaron que era el segundo Paraguayo que ganaba dos veces al mismo equipo con el mismo equipo ah dos veces con el mismo porque Freitas Solís le ganó la primera vez el primer Paraguayo fue Freitas Solís en el 53 en la fase de grupo le ganó a Brasil y quedaron al final Real Paraguay Brasil en la final de Lima en Perú y le volvió a ganar Paraguay o sea ahí en casi en el mismo torneo le ganó dos veces y después pasó el tiempo y le gané a la sub-23 le ganamos unos cero le dejamos fuera de la Olimpiada y dos meses, tres meses después parece que fue la Copa América también le volvimos a ganar a la Pro ya la mayor adriano y compañero adriano y eso era era la mayor y le ganamos ahí con un mito ahí todo ídolo de jovencito de profe y tu ídolo de joven Pelé Pelé siempre Edson Alantes no en serio Pelé adelantaba su época también él le hacía muchas jugadas que ahora se ve que se está intentando hacer los malabaristas unas cuantas jugadas que se ve que se festeja mucho hoy él le hacía allá por los los cincuenta los cincuenta cuando empezaba él le hacía muchas cosas me tocó jugar contra él cuando estaba en el Cosmo yo en Cruz Azul hicimos un se hizo un cuadrangular ahí en ese entonces estaba motivando a Estados Unidos el fútbol le llevó a Chinaglia a Beckenbauer a Pelé en la época del Como en la época del Como una cabaña Romerito para motivar el fútbol y y él estaba ahí como banderado de Cosmo pero espectacular diferente es otra cosa jugar así ¿verdad? contra uno tipo jugar con una super estrella encima ¿verdad? sí no diferente son cosas que satisfacciones que uno sueña a veces pero muy pocas veces se presenta eso sí y siento que te casaste una vez para ir a mirar a Pelé del colegio ¿legal? no, a pijar al colegio ahí pijar al colegio para ir a mirar a Pelé estábamos en el Colegio Nacional y con tres o cuatro compañeros salimos porque entrenaban en la cancha de Olimpia porque ellos cuando vino Santos 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 vino a jugar con Olimpia y se inauguró la gradería surba algo así y nosotros nos enteramos que iba a entrenar en cancha de Olimpia a puerta cerrada en cancha de Olimpia y nos estábamos en el colegio y hablábamos y nos escapamos vinimos todos y bajamos y llegamos a la cancha de Olimpia y la entrada y ahí empezamos a buscar por dónde entrar hasta que entramos y miramos en un escondidito estaba por el pared cerrado no permitía que nadie pero entramos a ver el entrenamiento pero no, ahí mismo ya mostraba cosas que impresionantes impresionantes ¿Cómo viste a Pelé vos? ¿Viste ahora con el celular, la tele, todo eso? ¿Cómo llega a Pelé a vos así tipo que vos? ¿Le conocés a Pelé? No, mi hermano que jugaba por la selección me habló un día de Garrincha me hablaban de Garrincha que era un jugador que medio parecía una pierna era arqueada hacia afuera y la otra pierna era ñoquía hacia adentro era así tenía un cargina y besaba o gullabén no sabía ni qué hacía más que caerse cuando venía y amagaba siempre amagaba salir por por afuera siempre salía por la raya pero nunca supo ningún lateral los marcadores nunca supo qué hora salía a veces el primer amague segundo amague tercer amague después salía no repetía salía era sorpresivo su salida todo el mundo sabía que iba a salir ahí pero nunca enganchado pero nunca le supieron en qué momento salía a veces la primera amague ya se iba a veces amagaba tres, cuatro veces después salía pero era impresionante Garrincha ya me hablaban pero están haciendo otro jugador ahí me ha aparecido Pelé también siendo más joven más joven el Garrincha apareció me está apareciendo uno que es papá y Pelé 58 creo que 58 empezó 58 empezó a debutar sí después vino en el 69 vino a jugar con una selección paraguaya para la mundial al 70 ah para el mundial previo al mundial al 70 y ahí yo ya estaba jugando en cerro ya éramos jugadores cerros inferiores y nos avisan porque estábamos ahí bajo la gradería viviendo unos cuantos pues vayan a cenar temprano porque viene Brasil y no se va y si no vienen acá ahora ya no van a entrar hasta que se vaya el equipo y nos fuimos rápido a cenar la mayoría que estábamos ¿cuántos años tenías profe? 16 17 en la inferiore estábamos 18 y nos fuimos a cenar rápido y vinimos a entrar ya a nuestra pieza cada uno de ahí estábamos mirando en la ventana la olla la grande hasta que se dio cuenta que estábamos ahí nos dijo no pueden salir ustedes son jugadores pueden salir a mirar y salimos a mirar hay una gradería de que justo ¿verdad? termina la práctica del entrenamiento de Brasil se va y se para en el banderín de córner agarra el cronómetro con el preparador físico ya estaban hablando le puso el cronómetro y sale sale sobre la raya la raya pintada sale rodilla al pecho después de entrenar después de entrenar y al día siguiente jugaban rodilla al pecho pegó la olla nos salía de la raya uno dos vueltas y ahí paró mirábamos que puta cómo maneja su cuerpo su físico cómo combina nos salía de la raya encima de la raya ¿qué? o bebé pecal ahora el martes el lunes el martes que entrenábamos los homos ahí los yapoñ y la raya 20 metros 2 metros de la raya y ya estaba no podía mantenerte sobre la raya apenas 5 o 6 metros y él se mantuvo las dos vueltas sobre la raya un dominio del físico que tenía espectacular después entró el domingo nos fuimos a ver el partido ese día al día siguiente yo me fui temprano entramos en la platea ahí popular si la 8 hoy que more el partido de las 3 de la tarde y entró a jugar y corrió que le lesionó le lesionaba a Ramón Colmana que recuerdo que le metió un rodillazo a Ramón Colmana pues Ramón que entró para hacerle personal era el encargado de embarcarle y Ramón se fue para decirle tocó 2 veces cuando se dio cuenta o sea cuando le pescó le pescó se fue y se iba a Ramón agarró hacia atrás le llegó le metió un rodillazo en el muslo seguía pillocándole de garrot impresionante era negro era completito ya que lo oía y por eso en serio y era era siñaro y entonces en la cancha si bravo era si quería patearle a Boaella le quería mucho porque Boaella el cintio que Boaella siempre le marcó legal cuando encuentra así paraguayo hablando así sabes que es paraguayo seguía y Boaella ¿qué pasó? ¿qué se hizo de Boaella? quería mucho o sea hablaba mucho de Boaella o sea y así dice que fue cuando con gente que le marcaba legalmente él era muy amigo y trataba de estar con él cuando era un juego limpio un juego limpio Boaella Boaella fue o sea le marcó dice que bien él no se olvida eso siempre yo creo si le marcaba Manzur o el animal Quintana eso no se iba a olvidar yo creo que no se iba a olvidar qué linda noche estoy muy agradecido por la invitación la sábado la charla muy amena tranquilo si verás da gusto da gusto la anécdota la historia yo siempre mirí nada profe este purete con el asadito de tabla ahora pues todo tecnología hasta la ropa tiene tecnología y antes no en tu época vamos a decirle el botín el botín era que para caray era que se hacía había una uno que fabricaba fabricaba pero era de suela los tacones era de suela que se iba recortando un mollo artesanal artesanal con clavito a veces se gastaba el cuerito el cuerito se gastaba se quedaba los clavos de tabú y de punta de tabaña no está a mí de pirona la palabra de piro no te rompes te rompes todo te marcas en tu época había trozadores también verdad así como había uno que entraba fuerte en el club siempre había gente que estaba de todo un poco era fuerte algunos malintencionados otros eran letrados las mañas eso había más antes que ahora y el letrado siempre te va a hacer faul de oficio jamás le vas a contra golpear a ese jugador si está por ahí en la media cancha o dos o tres si hay de esa clase de jugador ese equipo es difícil hacerle contra golpe porque cuando siente que vas a contra golpear estás corta un faul de oficio que le llaman el faul táctico estás corta agarra la pelota le llama a su compañero y ya están parados y ahí ya se acomodan ya se acomodan pero jamás le vas a pero hay gente que es medio inocente y ve que va va a progresar esa jugada y le sigue le sigue nomás le sigue le sigue le sigue y allá a lo largo del área se va y le hace un faul ese ya en contra ya es peligroso ya es peligrosísimo pero ya arrancó ya se fueron pero hay gente el faul de oficio como sistema es malo yo siempre le digo como sistema es malo pero como como recurso es indispensable ah sí indispensable a ni que ya que nos agarre mal parado a tu defensa estás cortada y ya está claro máximo una amarilla porque como tan lejos no va a pasar nada una elegante tiene que ser también elegante no tienes que ser a los pinches le agarras un tobillo no elegante tranquila hay muchos no muchos que son así rápido mentalmente son vivos sí hay muy vivos cara de perro no te perdonaban nada no compartía luego nada si quería ganarle te va a costar uno y la mitad del otro porque jodido eran así tipo que a muerte te jugaban otros y ellos te voy a hablar con esa gente y dicen no así tiene que ser así yo alguno dice te dice yo pienso que ese rival es un ladrón y que quiere robar el pan de mi hijo y viene y quiere llevar el pan de mi hijo yo le tengo que pelear a muerte porque voy a defender el pan de mi hijo y le tengo así en la mira permanente durante el partido es un ladrón puede pasar otros y algunos no le dejo en paz porque un montón de cosas así pero la realidad es eso que no hay un rival que te gane y te va a decir bueno te portaste muy bien conmigo te voy a la mitad de mi premio como julio manzur afilaba sus uñas no manzur es jodido ese ni yaguay no perece ese no yaguay todo yaguay oye o lealo y tal oye barren y pollo para el día manzur te rozaba y te ha fisurado te miraba así y pum entonces salía bravísimo o sea moletón ya va este día profe y en México en México estuviste muchísimos años prácticamente en un segundo país tu segundo país si si ya me fui joven también me fui joven 23 24 años cuando no tenía me fui y estuve ahí hasta los 33 y prácticamente me formé hiciste toda tu carrera y me tocó ser bicampeón también con Cruz Azul estuvimos a punto de ser el tri iba a ser su segundo tri Cruz Azul en su historia y se nos fue la final esa final con Puma no pudimos no pudimos ganar ahí se nos fue la final pero se obtuvo un bicampeonato y también me tocó integrar la media cancha la mejor media cancha de su historia de tener Cruz Azul me anizaba Lugo y yo éramos una media cancha no solamente para Cruz Azul sino para el fútbol mexicano una de las mejores media cancha que tuvo el fútbol mexicano me tocó integrar esa media cancha acá como Arrúa Osorio y yo según Cerro según los libros ahí de Cerro éramos una linda media cancha también muy completa y me tocó también en Cruz Azul hacer eso contar con dos amigos con dos compañeros que conformamos una linda media cancha fabricado con los mejores aceros y encima podés personalizar como vos querés y tiene garantía de por vida los asados en papaparrilla se cortan con de Ávila uno como jugador resalta gracias a lo que con quien tiene al lado también o individualmente uno puede resaltar solo sí también puede ser pero este es un fútbol el fútbol es un juego de conjunto es colectivo es colectivo practicado por individuos y el individuo tiene que estar siempre al servicio del grupo la individualidad vos tenés que tus cualidades tu capacidad individual tenés que siempre poner al grupo porque si no el grupo juega para vos y vos juegas para el público no aportás nada y ese jugador nunca va a salir campeón con ese jugador no salís campeón entonces está mal eso que dice ponerle que hay equipo que juega para ese jugador y ese jugador no juega para el equipo juega para el público tipo Messi o Messi Messi a veces juega para el equipo también sí a veces juega para el equipo pero hay gente que que jugaba juega para en su momento Sibori era uno de ellos Sibori cuando fue Heriberto Herrera de España le contrató la Juventus porque estaba haciendo un buen trabajo en España le contrató a Sibori o sea a Heriberto Heriberto llegó miró y la Juventus tenía como 5 años sin salir campeón tenía tiempo ya quería ser campeón y de una de las cosas que me comentó Heriberto cuando me comentó también así en verdad amigo que lo primero que dijo es cuando vio toda la situación estudió todo le dijo yo voy a hacer mi equipo Sibori afuera y era Sibori era el Maradona era el Maradona del Nápoles le limpió le dijo él afuera y no como si es nuestro dios nuestro papa en la directiva pero querían contarte con Heriberto y dan una explicación y ahí le dijo el equipo juega para Sibori y Sibori siempre juega para el público no van a ser campeones nunca van a ser campeones y ahí le convenció y dijo bueno listo vamos a hacer vamos a probar una vamos a probar si quieren salir de la duda eran vacaciones le dijo mándenle de vacaciones a Sibori 15 días aprovechen mientras tanto van a ser dos amistosos y los dos van a ser Sibori y después cuando viene hacemos otro amistoso con el mismo equipo con Sibori y ustedes van a ver y dice que antes de salir le dijo hacemos un amistoso con Sibori y ya se va en vacaciones le damos vacaciones y vamos a preparar los otros se va hizo un amistoso con Sibori le miró grabaron hicieron todo y se va agarra el otro equipo habló sin Sibori y ya preparó hicieron el amistoso era un balé el equipo miraron y ahí ya el siguiente partido se repitió pensó que era una chiquita chiquita y valendo la dirigente pero no sé sin Sibori imagina cómo están jugando sin Sibori y el siguiente partido jugaron otra vez igual y volvieron a ganar y ahí le dijo el equipo juega para él y él no juega para el equipo él juega para el público para la prensa para todo por eso va a ser siempre el mejor él pero era marketing no aporta y ahí le dijo se decidió Juventus a sacarle a Sibori mira un poco y campeón Juventus y ahí volvió otra vez a tocarle no fue campeón Juventus ese año salió Sibori y entró jugó con el equipo jugó sin Sibori y fue campeón y ahí más Heriberto tuvo más porque él venía como campeón luego y le dijo pensé si es la campeón sí está afuera y le sacó campeón y volvió tres años seguidos creo que fue el Juventus campeón en esa época con él HH2 él es Heriberto Herrera y el otro y el otro era HH1 HH1 elenio Herrera elenio Herrera y Heriberto Herrera qué loco o sea pero es verdad como los dos eran muy buen técnico Heriberto era el sargento de hierro le llamaban ahora me toca a mí yo ya hace mi debut acá en frente con mi costilla costilla ancha a ver si qué tal si sale y lo cojones y agua y lo cojones me imagino me imagino me imagino me imagino me imagino me imagino que a tu perro porque el delivery llega a tu casa y pinta por lo mejor que sea el tipo como jugador y pinta campesinos bicicleteina tengo un cuchillo para que vos cortes este este cuchillo es de cuchillo Dávila cuchillo hecho con un acero impresionante buen peso espectacular jugoso 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 como la medalla que vas a traernos yo voy a cortar acá ellos van a mirar pues así nosotros disfrutamos más y llega rápido el tiempo así para las medallas para los partidos eso de la olimpiada qué lindo es estar seguro de ahí no es lo máximo impresionante porque aparte de que ves cada atleta que de repente me miraba por la tele le ven directo ahí le ven directo y impresionante impresionante los atletas de de todos los deportes sí y cada deporte tiene un físico verdad que sí profe las nadadoras las chiquititas de esas nadadoras de sincronizados son así chiquititas en serio profe su pierna parece que pero los de 800 metros los atletas tanto mujer como hombre ya se ven más ancho más fuerte y así se va bajando 400 metros es diferente cuerpo los de 100 es más fino los de saltos largos todo eso se ve cada cuerpo que cada de acuerdo a la especialidad que tiene impresionante de verdad pero a ver de eso y como que voy a decir de tipo de dieguito ese tique y la olimpiada verdad para mí que sí de tique y profe lograron desde con los muchachos es como voy a decir el equipo mi punto de vida yo creo que el club va a decir de ahí que o con él también ah porque eso no es FIFA pues verdad no y el que más quien vos o ya peyo vos que no por él por él me gustaría mucho que juegue los dos si se fue pero es muy difícil como dijo dos meses pero se va a tomar la decisión de lo grande comprensión la olimpiada ahora después de 20 años tenemos otra una olimpiada Copa América dentro de dos años vamos a tener otra vez cada dos años cada pero si por ahí el club le favorece o quiere cotizar no sé yo creo que los dos pueden mostrar no se estorban los dos no se estorban uno está primero es la Copa América y luego ya es la olimpiada y pienso yo que el va a querer estar en los dos pero lo tiene que decir por uno así la única forma uno es obligación o sea uno es obligación se echa FIFA que sí o sí tienen que prestar si le piden y el otro es de acuerdo a la gestión si se hace una gestión buena y se convence a los directivos a lo mejor te prestan también para el otro ¿sabes dónde va a estar tu trabajo más difícil? ¿suplir? no los tres también ¿verdad? suplir ¿verdad? si es que elige Copa América no puede venir ese va a ser un laburo difícil ¿verdad? suplir y otro los tres que pueden ir con ustedes de la mayor sí va a haber eso y tenemos que ver sentarnos a mirar qué punto flojo tiene el equipo y ahí tratar de reforzar con gente grande de la experimentada ¿eso ayuda mucho? a lo mitad sí en el campo en la hora del partido en la hora de concentración siempre algo estamos haciendo las comparaciones con el 2004 claro que se fue que son odiosas pero le llevé justo nos faltaba el cuerpo la columna vertebral del equipo estaba un poquito flojo todo Figueredo necesitaba un compañero que le ayude mucho ahí Diego y se fue un contención que se hizo se fue Gamarra y se fue Cardoso que es la columna vertebral y ellos la manejaban la mitad y hablando no nos ha elegido qué puta hablando así ellos los muchachos le escuchaban también a esa gente claro y nos ayudó mucho nos ayudó mucho con con los consejos con los con mostrar inclusive el camino con el día a día también con el día a día permanentemente y en fin yo creo que son importantes siempre y cuando van para ayudar ¿verdad? hablando de ayudar a los perros le pasen por la chela que el precio está abajo y ahí eso le va a ayudar en su bolsillo pues legalmente hoy coité y rinde mucho más legalmente en la chela así que tienen que irse ahí ya no sabes el mismo partido me fui a la chela a esta partida chiquitito cofre vinito dame 5 litros de vino dame 5 litros de vino por favor trae el envase con él le está hablando ahí cae más grande por ti salud tanta lena para todos ustedes también mucha salud que rico Dame vino Dame cinco litros de vino Y el otro le trae el envase Con él le está hablando El otro le dijo Dame cerveza, está caliente Voy a agarrar con un trapito No importa, ¿verdad? El otro dice El pescado, voy a comer pescado Cuidado que tiene muchas espinas No voy a comer con champiunes No es que tú ¡Champiunes! ¡Qué buco! Me parece el champiunes ¡Pino y mua! Profe, la última pregunta que tengo, me teléfonos mientras yo voy a estar acá, te voy a contar. Central Shop es una casa que está con nosotros, de electrodomésticos, y justo ellos tienen para venderte una máquina del tiempo, y en esa máquina del tiempo vos te subís y tenés la posibilidad de programar y revivir un partido como jugador o como técnico. ¿A dónde te irías? Nunca pensaste de volver, ¿verdad? No, la verdad que una vez jugamos un partido en la minicopa de Brasil, jugamos un partido con Perú, y fue un partido muy intenso, ganamos 1 a 0, pero fue muy intenso, a mí me tocó marcarle a este chale, y tan intenso fue el partido que yo pedí 4 kilos ahí, no le pudo y parar, no podía pararle a este señor. A mí me tocó marcarle a Gerson, Rivelino, Tostado, Brindisi, Babington, de Argentina, no tenía problema con ellos en la marca, siempre estábamos luchando, pero con este no pude, nunca pude con este chale. Es que, ¿de dónde era el propio? De Perú, número 8 de Perú, chale, Miflin, Miflin de contención, chale y Cubilla era el tridente de Medio Campo, y eran jugadores que jugaban muy bien, y chale tenía una, parecía que tenía ojo atrás, no le podía llegar, yo quería levantarla a veces para... Llegaba yo, no encontraba, hombre, no encontraba, perlota, para de venta, todo para allí, allí, para allí, fue un partido tremendo, con Arsides Sosa y yo, estábamos en la contención, y nos sacaron el jugo, no, 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 fue un partido inolvidable, porque justamente varios compañeros de tan intenso que fue nuestro trabajo, sacamos 10, con El Puerto sacar 10 era imposible con Julio de El Puerto, y calificación 10, él la alivicaba, del 1 al 10, del 1 al 10, a veces ya, si te regalabas 7, mirá, el gozaba, Don Julio de El Puerto, y ese día, a mí, a mí uno de los, varios, 10, yo como 4, que porque nos rifamos sabroso ahí, y ese partido recuerdo muy bien, porque fue un esfuerzo tremendo y un triunfo, y pasamos a la siguiente ronda de Minicopa, porque era un torneo medio mini mundial, algo así, estaba Yugoslavia, Yugoslavia, con nuestro equipo Venezuela, Bolivia, Perú, pasamos a la siguiente ronda, en fin, todas esas cosas, recuerdo que fue un partido muy intenso, muy intenso, y siempre yo sostengo que hay, en el fútbol está el momento y el camino, el mejor momento del futbolista, yo siempre sostengo que después de haber hecho tu mejor esfuerzo, salí del campo de batalla, exhausto, cansadísimo, pero con el triunfo en la mano, ese es el mejor momento del hombre, que peleaste a muerte, sacaste el triunfo, y el mejor camino que se recorre es después del baño, irte a tu casa como ganador, para ir a comentar con la familia que ganaste, por eso ese es el mejor camino que recorre el hombre, el que te lleva a tu casa como ganador, como perdedor negro así, pero ese día sí sentimos esas cosas, sentí yo, estábamos, eso fue en Campo Grande, Mato Grosso, Mato Grosso, y como técnico, profe, y como técnico de todas esas cosas, esto que vivimos ahora, son momentos inolvidables, tenemos el grupo de WhatsApp de 2004, que siempre estamos hablando, siempre estamos ahí todos juntos, y este grupo también está muy, ya vamos a pasar a la historia más adelante todavía, van a pasar, son históricos, ya hicieron algo, ya están anotados, ya están anotados, ya están anotados en la historia del fútbol, ¿Con quién llegamos a la final? Un mensaje le callas. Un mensaje le callas. Un mensaje le callas, y le llegó un mensaje. Profe, ¿con quién nos ve en la final? En la Olimpiada. Con cualquier, no me interesa a mí, pero yo creo que yo estaba ahí, en la final. Vamos a estar, profe. ¿Sabes cuál fuese? Vamos a estar. Y esa es la idea, está la idea, vamos a luchar, no se puede, los partidos hay que jugarlos, y los resultados negociarlos. Si no puedes ganar, no tienes que perder, fácilmente. Si no puedes ganar, trata de no perder. Así mismo, es bueno, y bueno, yo lo que estoy perdiendo es peso, porque estoy usando mi remera de fuego urbano, para que coma flaco, ¿verdad? ¿Ahora está? Mira, mira, mira. ¿De po IV? ¿De po IV? ¿Para el dinero más calidad? ¿De po IV? ¿De po IV? ¿De po IV? ¿De po IV? ¿Sabía que me iba a tirar algo? ¿Qué pensado? Ay, la señora. Estuvimos pasando bien, profe. Estuvimos cómodos con la decoración de mi espacio store, las sillitas cómodas. Pásate bien, profe. Gracias a Dios, o gracias a ustedes, pasamos demasiado bien. Comimos, nos reímos, chupamos. Y eso es lo mejor. Sí, pasar bien, ¿verdad? El día que no te rías es un día perdido. Exactamente. El día que no te rías es un día amargado. O sea, mal día que pasaste. Y bueno, ojalá que por ahí se alineen los astros y por ahí me toque compartir con ustedes ese momento histórico que van a ir a pasar. Por ahí te me llaman y me dicen, te dije, pinche, vos tenés que irte con ellos, papá. Sí. Entonces, por ahí. La de pasar casi me subí en el micro, pues la policía me sacó nomás ya. ¡Chup, cañil! Me dijo. Más el gozo y vos partí la APF. No, pero ¿cómo me llamaban? Ey, ey, yo. Y cuando miras, chup, cañil, me dijo el policía. Profes, ¿qué lees algo? No, pero partí la APF. ¿Eso vos también? Sí, pero tenían orden, pues. Y no podían contar por esta vez. Así que bueno, la verdad, fue lindo el recibimiento de salir al aeropuerto. que hubo gente que se tomó ese subtiempo para ir a esperarle también. Sí, el presidente nos recibió muy bien también. ¿Verdad? Qué lindo eso, ¿verdad? Qué lindo. Estaba una sorpresa muy agradable. No sabíamos nosotros muchas cosas que... Ah, ¿en serio? Sí, nos dijo que íbamos a pasar por el palacio. Yo pensé que íbamos a pasar por el palacio. Mañana, ¿cuándo? No, para recibir ahí a charlar con el presidente, pero en sus casas, amigos, nos recibió ahí. Qué loco, ¿verdad? Espectacular. Y son cosas que el fútbol te da. ¿Verdad que sí? Otro, yo, como yo digo, yo nunca había... Voy a conocer esos lugares que conocí gracias al fútbol y ni juntando todos los sueldos que podía hacer no voy a poder llegar tampoco a esos lugares. La verdad que es importante el fútbol. Y la amistad. Y el grupo que genera. Yo ya no sé más cuántos grupos tengo, pero siempre estamos ahí. Hay que responderle a todos los muchachos. Estar ahí atentos. Y bueno, profe, muchísimas gracias por venir a compartir acá en Papaparrilla con los amigos de aquí siempre nos ven. Pedían por vos. Pidieron por vos. Después le voy a enviar a él todos los pedidos que tenemos. Hay que invitarle al profe Jara, al profe Jara, cuando, todo así era. Y nada, bueno, tenemos presente también para vos, profe. Ah, pinda. Se va a Santa Elena. Se va a Santa Elena a tu cara. Este va para que tomen con lapas. Este complicadito, ¿sabes? Santa Elena con H. Ah, sí, señor. Isidro, Isidro Sandoval, yo ofrecio vino, venero ahí. ¿Qué va a tomar Isidro? Santa Carolina con H. No. ¿Pero Santa Elena era eso? Santa Elena había sido leí, se mora de Santa Carolina con H. Casi ahí son los jugadores. No, sí. Usted ahí, vos también. Profe, después tengo también acá, Pechugón tiene presente para vos también. Se va el bolsito térmico también para tu casa. Y... Eso ya me recuerda con tu anunción de tabla. Cuando decís eso de tabla. Espera. Eso no es nada. Lindo, gracias, gracias. Vos que sos parrillero, el encendedor de Nehuen. Vamos a prender fuego. Para prender fuego. Acá pone tu carbón, poner un, si querés, con papel o con iniciadores de fuego, que tiene grilco. Grilco, vamos a darle unos iniciadores de fuego de grilco también. Si no es grilco, no quiero. No, 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 no. Bueno, yo tampoco no voy a querer. El grilco es mejor. Bueno, espera, vamos a poner acá. Y también los carbones grilco se van con vos y leña. Leña. Si vos querés usar leñitas, también tenemos acá. A ver, permiso. A la pucha, demasiado. Sí, también el chordi, también se va acá, también para vos. Este se va a poner acá, ahí al lado, no hay problema. Y, ya que te gustó, David la tiene, este para vos. David, a ver. ¡Dah! Qué lindo. Esto es mi, pero es un, tengo colección así de, callo. Te voy a atacar a tu mano, te voy a atacar a tu mano. Ah, qué hermoso. ¿Entendés? Es mi foto, sí. Es en Valentina. Mal vecino, Mal vecino Yurusha, ¿me entiendes? Y te voy a enviar, te voy a dar también la. Gracias, gracias. Te voy a dar también su, tiene su garantía, que es de por vida. En serio, de por vida. Algo, le paga tu cuchillo, te van a cambiar. En serio, te digo. Qué bueno, qué lindo. Y bueno, esto es todo por amor. Muchas gracias. Voy a dejar acá, y bueno, profe, agradecidísimo, y gracias, ahora no tengo palabras, y muy contento por todo que están pasando ustedes, por lo que están dando por nuestro país, y representando siempre, y dejando en alto nuestra bandera. Mucha salud, mucho éxito para el programa, mucho, muchas bendiciones. Amén, y cuando, y vas a venir con tu medalla acá. Ahora vamos a venir, me olvidé, yo no voy a traer para tomar fotos. el nuevo. Ah, sí, el nuevo. Ese sí, el amarillo, ahora tienes en la, plateado. Y en la, y vamos, profe. El profe Carazayer, en papaparrilla. Profe, dale profe. Y a un asado, don Bale. A un asado. Qué lindo, gracias, 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 muchas gracias.